Gracias, gracias, ¿por qué? Si no estuvieras aquí conmigo, ¿a quién hablaría de mis penas? ¿Eres tú la única que ahora me acompaña y con mi ando llora? Tristeza, camina siempre junto de mi mano Tristeza, si damos el camino a su mano Tristeza, tratemos de vivir felices Yo seré una sonrisa triste Y tú una tristeza sonriente Yo sé que no te irás Te quiero de verdad Por ti, yo no tengo soledad Yo sé que no te irás Te quiero de verdad Por ti, yo no tengo soledad Si no estuvieras aquí conmigo En mis largos y cansados días En el frío silencio de mis sueños Dulce amiga, ¿qué sería mi vida? Tristeza Camina siempre junto de mi mano Tristeza Tristeza Sigamos el camino a su mano Tristeza Tratemos de vivir felices Yo seré una sonrisa triste Y tú una tristeza sonriente Tristeza 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 Tristeza